Hola, buenos días a todos. Estamos una vez más con estos encuentros, en este caso, de técnicas de liberación de memorias y emociones inconscientes, donde estamos explorando este libro que se llama El libro que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario. Y hoy vamos a hablar un poco de esto de la memoria de elefante. ¿Qué significa tener memoria de elefantes? ¿Es importante tener buena memoria o no? ¿Qué sucede con nuestro cerebro con esto de la memoria, ¿no? Por lo general, por ejemplo, vemos una película y al cabo de seis meses, después de haber visto la película, no nos acordamos todos los detalles de una película. A veces ni siquiera el título exactamente de la película que vimos, ¿no? Suele quedar en la memoria una idea muy general, una breve sinopsis explicada con nuestras palabras y sentida con nuestro cuerpo. Pero ¿por qué el cerebro se complica tanto la vida, ¿no? aunque pueda parecer una apreciación estúpida esta, no lo es tanto, porque si nosotros nos pusiéramos una bata de científicos, podríamos teorizar que para recordar con pelos y señales, cada segundo de los 90 minutos que dura la película, necesitaríamos esta memoria de elefante y tendríamos que comer 15 veces al día para hacer frente al elevado consumo energético. Sin embargo, hay personas que sí tienen memoria de elefantes y no se pasan todo el día comiendo. El cerebro de una persona con memoria de elefante sigue consumiendo unos 20 vatios de energía al día. En términos de energía, no importa si tenemos una memoria normal o una super memoria, algo sorprendente, si olvidamos que la vida no es lineal. Si hay personas que tienen una super memoria y no consume más energía de lo normal, entonces ¿por qué no tenemos todos una super memoria? Hay dos motivos para esto. Uno, tener una memoria prodigiosa hace que el cerebro pierda la capacidad de generar un presente apetecible porque no puede manipular los recuerdos a su antojo. El mundo que percibimos pierde coherencia y sentido. Y dos, necesitaríamos el mismo tiempo que dura la experiencia original para recordarla. ¿Y se puede saber qué diablos hacemos mientras estamos 90 minutos volviendo a ver la película en nuestra mente? La realidad quedaría totalmente eclipsada por el recuerdo y la posibilidad de ser atropellados por un coche mientras cruzamos la gran vía se dispara. Parecería que nos ha abducido un extraterrestre. Andaríamos absortos y con la mirada perdida. Además, la idea se volvería todavía más inviable si la teletransportamos a la época de nuestros antepasados. Mientras un grupo de Homo sapiens sapiens recuerda el festín de hace unos meses cocinando un mamut, se convierten en carne de cañón para cualquier depredador durante las próximas horas. Su atención está puesta en el recuerdo, en cada detalle registrado en la memoria, y otro mamut podría aprovechar la coyuntura para tomarse la revancha. Existen personas capaces de dibujar con precisión milimétrica la panorámica de una ciudad tras observarla durante 20 minutos. Esta habilidad no solo está reservada a Dustin Hoffman en la película Rain Man, sino que es el caso real de Stephen Wiltshire, un autista con el síndrome del sabio, capaz de fotografiar con la mente una ciudad y dibujarla posteriormente sin levantar la vista del papel. Hay una mujer estadounidense conocida por la literatura científica como JP, capaz de recordar con sumo detalle cada acontecimiento de su vida desde los 14 años. Jill puede volver a escuchar conversaciones con su marido de cuando eran novios sin despeinarse, recordar la lista de la compra de un día cualquiera de hace 15 años o acordarse del día que Magic Johnson anunció a los medios de comunicación que era portador del virus del SIDA en 1991. Una contrincante imbatible en el trivial sin lugar a dudas. Aunque esto pueda parecer un don, nuestros argumentos tendrían siempre la razón, algo que deseamos por encima de todas las cosas con nuestra pareja o podríamos usarlo para ganar el bote del pasapalabras. JP padece fuertes depresiones, dado que su cerebro se encuentra con muchas dificultades a la hora de construir un presente de la vida. El cerebro de personas como Jill, a la luz de los escáneres cerebrales, no es más especial que de una persona con memoria olvidadiza y creativa como la nuestra. Aunque presentan ligeras diferencias en la actividad de nueve regiones cerebrales, ninguna de ellas ha conseguido explicar en qué se basa la supermemoria. De un modo u otro, Daniel Offer y otros muchos investigadores han llegado a la conclusión de que el verdadero sentido de la memoria no es recordar fielmente la realidad. Dado que los seres humanos somos capaces, biológica y neuronalmente, de disponer de una memoria casi perfecta, como demuestra el caso de personas como JP, llegamos a la conclusión de que la supermemoria no es la opción más apta para el homo honestus, y simplemente por eso no ha sido elegida para la selección natural. La posibilidad de tener una memoria de elefante está ahí, pero de algún modo no es la mejor opción para cumplir nuestro propósito en el proceso de la vida. La presión evolutiva empuja al cerebro a hacer un resumen de las experiencias que vivimos. Es lo más conveniente. Ahora bien, la cuestión es cuánto debemos resumir una experiencia a la hora de convertirla en un recuerdo. Primero, ¿qué nos hace falta para averiguarlo? Un experimento. Vamos a citar al mayor número de personas sanas en nuestro laboratorio y a pedirles que traigan consigo la agenda. La metodología es sencilla. Seleccionamos un evento del participante de hace seis meses, le pedimos que comparta su recuerdo de ese día completo con el máximo nivel de detalle posible, y ponemos el cronómetro en marcha. Descartaremos cualquier acontecimiento personal para evitar que los participantes escondan información privada y se vea afectada la duración del recuerdo. Repetimos el mismo proceso con el mayor número de días y con el mayor número de participantes posible. Con los resultados en la mano veremos rápidamente un patrón. El recuerdo de un día completo tiene una duración media aproximada de 20 segundos. Los resultados insinúan que el cerebro de una persona que pasa despierta una media de 16 horas al día resume estos 57.600 segundos en 20. Pasando estas cifras a porcentajes podemos hacernos una idea de cuánto condensa el cerebro una experiencia al ser almacenada en la memoria. Como podemos observar con nuestros propios ojos, la criba de información es brutal. Un recuerdo acerca de un día normal de nuestra vida representa el 0,0034% de la experiencia real. Las personas no tenemos la capacidad de recordar aquello que vemos, oímos o sentimos, sino aquello que creemos ver, escuchar o sentir. Esto ocurre porque el recuerdo se forma desde nuestra interpretación de la realidad y no desde la realidad directamente. Aclarado esto, sabemos que en el mejor de los casos, la experiencia del día que fuimos al cine a ver el estreno de una película, quedará resumida en 20 segundos, 6 meses después de haberla visto. Bien, ¿cuánta información de la escena real queda en un recuerdo con 6 meses de vida? Asumiendo cuánto se resume la experiencia de un día completo pasados 6 meses, nos quedamos con un 0,0034% de información. Y la cantidad de información del entorno que llega a la conciencia, 0,5%, un recuerdo contiene menos del 0,1% de toda la información existente en la realidad. El 99,9% de los datos los hemos perdido modificado por el camino. En la práctica, el recuerdo que guarda el motivo por el cual hemos cambiado de trabajo o el recuerdo de nuestro viaje al Caribe ha dejado el 99,9% de la realidad a un lado. Puede que darse cuenta de esta ocasión en un auténtico cortocicuito en nuestro mundo, pero este shock es inevitable y necesario. Las personas somos una percepción de la realidad tratando de comprender la realidad. Es decir, una interpretación de la realidad tratando de entenderse a sí misma. Con esto queda bien claro que nosotros lo único que hacemos es interpretar la realidad, no la vemos realmente como es. Hemos visto a los sentidos dejar de lado el 99,5% de la información existente en una situación de vida, a los recuerdos cambiar con el tiempo y a la memoria hacer un resumen sin miramientos, pero todavía no hemos dicho ni pío de las estrategias del organismo para modificar recuerdos. ¿Cómo son esos cambios y con qué criterios se llevan a cabo? Para esto tenemos que volver a la parte de nuestro cerebro llamada el hipocampo. Además de ser meticulosamente seleccionados todos y cada uno de los candidatos a recuerdos, asisten a un cursillo de formación antes de incorporarse al puesto de trabajo y entrar a formar parte de la memoria a largo plazo. Es así como el cerebro controla que ninguna manzana podrida entre en sus filas y asegura que los futuros recuerdos sean coherentes con la visión de vida de cada persona. La memoria hacen con una experiencia exactamente lo mismo que el equipo de maquillaje, peluquería y vestuario hacía con los concursantes de un programa llamado Lluvia de Estrellas. En ese programa televisivo los participantes debían imitar tanto la voz como la imagen de un famoso. Bertín Osborne presentaba a los concursantes vestidos de calle y los hacía pasar por una puerta repleta de humo. Poco después salían totalmente transformados entre aplausos del público. Lo mismo ocurre con todas las experiencias de vida. Se someten a un cambio de look siguiendo una lógica muy simple. O cambia el cerebro o cambia el recuerdo. O sea, el recuerdo modifica físicamente las estructuras neuronales para adaptar al cerebro a una nueva experiencia de vida. O las estructuras neuronales modifican el recuerdo para adaptarlo a nuestra forma actual de ver el mundo. Las dos realidades no pueden coexistir. Al final, el hipocampo, ¿qué hace? Se las termina arreglando para transformar las experiencias vividas antes de ser convertidas en recuerdos y mantener la coherencia en nuestro mundo, evitando así que todo cuanto hemos construido se desmorone. ¿Qué quiere decir mantener la coherencia? Cualquier cambio de look debe hacernos sentir que las experiencias corroboran nuestra forma de ver el mundo. Por ejemplo, el cerebro de una persona que ve un mundo injusto debe interpretar las nuevas experiencias de tal manera que siga habiendo un mundo injusto. De lo contrario, corre el peligro de entrar en un sinsentido y esa persona difícilmente gozará de un presente apetecible. Por lo tanto, el cerebro no registra en la memoria lo ocurrido sino aquello que nosotros esperamos que ocurra. El resultado es completamente diferente. Aún cuando las estrategias para modificar un recuerdo pueden ser muy diversas y diversas, todas ellas tienen muy en cuenta nuestras expectativas hasta tal punto que cualquier material registrado en la memoria a largo plazo será coherente con nuestros planes de futuro. Por eso, cuando Daniel Offer rebuscó en la memoria de los participantes de su estudio cuando tenían 14 y 48 años encontró que sus cerebros habían modificado los recuerdos acerca de su relación familiar o sus tendencias políticas. Sus planes de futuro habían cambiado con los años y sus cerebros trataron por todos los medios de mantener la coherencia entre el pasado y sus objetivos futuros para poder ofrecer un presente coherente. En una situación de vida cualquiera, el hipocampo, con la inestimable ayuda de la corteza cerebral, selecciona de aquello que vemos, sentimos o escuchamos las cosas que ayudan a reafirmar nuestra forma de ver el mundo. Y si no existe, pues se lo inventa. Sigue la misma estrategia que con el nervio óptico o con la estabilización de la imagen visual. Esta invención pasa por reinterpretar la situación de vida de tal manera que sea coherente con nuestros planes de futuro, proyectando nuestros pensamientos y emociones sobre los demás, haciendo que parezca lógico y razonable. Este buen presente tiene un precio muy alto. Sin duda, el pato lo paga la objetividad y el resultado es una imagen mental hecha a medida de nuestro mundo particular que sustituye la realidad y es coherente con nuestros objetivos personales. Estos mismos mecanismos darán vida a los pensamientos. Las estrategias más peculiares para modificar experiencias se basan en atribuir a los demás nuestros propios pensamientos y sentimientos, en censurar o directamente hacer desaparecer acontecimientos dolorosos y conservar mucho más detalles positivos que negativos o neutros. Por ejemplo, si nosotros pensamos que nuestro jefe es un imbécil, nuestro cerebro va a tratar de reafirmar esa creencia para que todo tenga sentido y cada acción de nuestro superior, o sea, de nuestro jefe, ¿no?, que nuestro jefe lleve a cabo, será interpretada por el organismo de manera tal que reafirme nuestra idea. Mi jefe es un imbécil. Todo aquello que sintamos deja automáticamente de proceder de la experiencia y nace de nuestra interpretación de la situación. Con esto yo supongo que queda re claro que nosotros no vemos lo que realmente pasa, sino que interpretamos la realidad. Por eso cuando el curso de milagros dice no veo lo que está ahí, es que en realidad no estamos viendo lo que está ahí. Estamos viendo una interpretación que nosotros hacemos. O sea, nosotros vivimos un mundo interpretado, ¿no? Esa interpretación se convierte en la imagen mental que usaremos para relacionarnos con nuestro jefe. Entonces no estamos viéndolo tal cual es. El kit de la cuestión es darse cuenta de que estamos viendo el mundo a través de un filtro de una imagen mental y aunque tengamos la sensación de tener razón, no hay pruebas irrefutables de que nuestro jefe sea realmente un idiota. Tener razón es una sensación generada por nuestros mecanismos de defensa. Claro, darse cuenta de esto es doloroso porque nos deja en paños menores, o sea, desnudos, pero al mismo tiempo es liberador dado que señala el origen de todos nuestros problemas. Este conjunto de mecanismos neuronales de defensa que manipula nuestra percepción de la realidad y da lugar a nuestra interpretación particular de las cosas es conocido también como ego. E-G de gato O. Ego. Así tenemos claro lo que es el ego, ¿no? Bien. Ahora podemos ver con claridad el ju-ego y la relación que guarda con nuestros planes futuros. Bien. Existe un mecanismo de defensa que consiste en alterar las experiencias vividas para recordarlas más felices de lo que realmente fueron. ¿Y por qué gastamos tanta energía para hacer esto? Porque esta estrategia presupone que recordar un pasado feliz aumenta la esperanza de alcanzar un futuro feliz dando lugar a una imagen mental feliz de la vida la cual representa el gran filtro que todas las personas llevamos puesto. nuestra felicidad pasa a depender en exclusiva de esa imagen feliz. Puede que en algún momento nos hayamos llevado las manos a la nariz en busca de las gafas a través de las cuales creemos ver el mundo y no hayamos encontrado nada. Ante la falta de pruebas nos hemos visto obligados a creer en nuestras percepciones e interpretaciones de la realidad. El motivo es que el cerebro usa lentes de contacto. Comprendiendo cómo funcionan los mecanismos de defensa nos damos cuenta de que no son infalibles. Todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida una pérdida de coherencia del presente. Cuando estamos ante el presente y decimos oye, esto no me encaja. En situaciones donde nada tiene sentido extremadamente intensas y dolorosas el hipocampo puede perder esta capacidad de hacer felices los recuerdos poniendo en jaque al buen presente. El estrés prolongado hace que entre en escena el cortisol que es una hormona con la capacidad de desconectar al hipocampo pudiendo incluso llegar a dañarlo. Cuando esto ocurre de repente las personas dejamos de ver un mundo consentido y aparece esto que llamamos no comprendo la incomprensión. Nos cuesta encontrar nuestro lugar nos sentimos perdidos confusos perdemos la coherencia y con esta el sentido de vivir. Todos los mecanismos de defensa van fallando uno tras otro hasta que se produce el fallo total. el mundo no tiene ni pies ni cabeza hemos descubierto el pastel. Bien. A medida que vamos escuchando esta información nos esperan dos destinos posibles o bien el cerebro o sea la información de que estamos hablando de este libro hay dos destinos posibles o bien el cerebro altera su información para hacerla coherente con nuestra forma actual de ver la vida o bien permitimos que esto que estamos escuchando cambie la anatomía cerebral y nuestra forma de ver el mundo se transforme por completo. hemos hablado mucho sobre lo que ocurre cuando el cerebro modifica las experiencias para preservar el buen presente y como los mecanismos de defensa disimulan inventando excusas lógicas para oponerse a la transformación pero hasta ahora no hemos dicho nada de cómo y cuándo se producen estos fogonazos neuronales que dan un giro de 180 grados a nuestro mundo pese a que estas experiencias reveladoras surgen a menudo en medio de etapas intensas y dolorosas donde los mecanismos de defensa han caído no hay un patrón definido y en cada persona se manifiesta de una forma diferente pero la buena noticia es que existen factores comunes las experiencias reveladoras surgen siempre cuando bajamos los brazos y dejamos de buscar en el preciso momento en que estamos más desapegados de nuestro pasado y de nuestras expectativas esta revelación está patrocinada por los sistemas neuronales involuntarios y sientan sus bases en la confianza gracias a la neuroimagen podemos saber que las áreas cerebrales empleadas por los recuerdos la corteza dorso lateral prefrontal e hipocampo son las mismas que dan lugar a nuestras expectativas las mismas que proyectan el futuro por eso cuando eliminamos las expectativas el cerebro deja de alterar los recuerdos y buscar coherencia porque no existe una proyección futura que satisfacer sin expectativas la memoria se queda sin una referencia para manipular recuerdos y pasa a ser un gasto de energía inútil algo sin sentido que cae por su propio peso ¿qué significa esto entonces? ¿que no tengo que tener objetivos? ¿acaso tengo que dejar de querer superarme de ser de querer ser mejor persona de querer mejorar mi calidad de vida? no de hecho un objetivo puede llegar a ser un estímulo muy positivo que nos abra las puertas del cerebro universal significa ni más ni menos que debemos dejar de tomar decisiones de vida basándonos en nuestros recuerdos o proyecciones futuras definimos objetivos y generamos recuerdos pero nuestra vida no gira en torno a ellos y esto reduce al mínimo las expectativas y aumenta la confianza en la vida algo que es fundamental para la felicidad para nuestro cerebro el futuro no existe es una proyección del pasado y el pasado es a su vez una proyección distorsionada del presente si el pasado contiene un 0,1% de la verdad ¿cuánta realidad puede tener el futuro si es una proyección del pasado? este trabalenguas tiende a 0 cuando se habla de memoria o proyecciones futuras la realidad tiende a 0 esto quiere decir que no tiene sentido tomar una decisión de vida basándonos en el pasado o en el futuro o lo que es lo mismo no tiene sentido tomar decisiones fundamentadas en recuerdos y proyecciones voy a aceptar esta oferta de trabajo porque seré más feliz encontraré parejas y adelgazo unos kilos o no soporto a mi hermano por cómo se portó durante los papeleos de la herencia honestamente cualquier decisión que tomemos a partir de la memoria o de los sistemas cerebrales de proyección pondrá delante de nuestros ojos una imagen mental y la realidad la vamos a ver a través de un filtro los mecanismos de defensa saltan a la primera de cambio es lógico que se acepta el trabajo que siempre he soñado sea más feliz o que se adelgazo encuentre novio más rápido porque gustaré más a los demás los sistemas de defensa siempre quieren tener razón y se presentan de manera lógica pero no por ello dejan de ser un mecanismo de defensa sabemos que está activa una estrategia de protección cuando no asumimos nuestra ignorancia cuando creemos saber basándonos en el pasado o en el futuro ningún mecanismo de defensa nos va a proporcionar aquello que buscamos como mucho puede ofrecernos la sensación de que todo tiene cierto sentido este es el origen del sufrimiento y es proporcional a la diferencia entre una imagen mental y el proceso y el momento presente nos vamos dando cuenta que nosotros lo que vemos son imágenes mentales vemos imágenes mis pensamientos son imágenes está en el curso milagros bien yo sé que esta información no le interesa a mucha gente pero bueno a los que les interesa bienvenidos la clave está en seguir una lógica no lineal similar a la que rige la vida en el día a día podemos aplicar la regla de las 24 horas a partir de las 24 horas nos alejamos del presente cercano y entramos en el terreno del futuro donde la probabilidad de fallo se dispara y recuperar nuestra condición de homo honestus la honestidad es la pértiga que nos permite saltar los mecanismos de defensa de la percepción que modifican los recuerdos en base a expectativas futuras la honestidad es la única forma de quitarnos los lentes y mirar al mundo sin una imagen mental que filtre la realidad entonces ¿debemos poner en entredicho y demostrar que todos los recuerdos o proyecciones que tengamos están equivocados? no si tratamos de hacer eso probablemente vamos a acabar en un psiquiátrico pondremos en entredicho los recuerdos y nuestros planes del futuro sí pero lo haremos de una forma muy elegante aprendiendo a ver la imagen mental que hay detrás de cada experiencia de vida que nos genere emociones intensas hacer esto es reconocer abiertamente que somos conscientes de cómo funciona nuestro organismo y esto es dar la bienvenida a la honestidad y supone el único camino viable para vivir una vida sin filtros siempre que creamos saber o nos descubramos teniendo la razón tenemos la oportunidad de detectar que está en marcha un mecanismo de defensa y podemos descubrir que no hay de qué defenderse llegados a este punto es normal sentir confusión incluso puede que no recordemos con claridad esto que estamos escuchando dentro de unos minutos todo va bien todo lo que hemos visto aquí confronta directamente nuestro sistema de defensa nuestra percepción de la realidad y nuestro mundo empujando al cerebro a perder la cordura que tanto se esfuerza por mantener esta amenaza activa los mecanismos de defensa de la realidad los cuales tratarán por todos los medios de arreglar este desaguisado dando lugar a una ligera confusión y desconcierto muy probablemente los mecanismos de defensa fuercen al cerebro a olvidar gran parte de lo aprendido a lo largo de todo esto que venimos escuchando para evitar que la anatomía cerebral se vea afectada tenemos que volver a los brazos de la honestidad si seguimos este camino nos daremos cuenta de que estos mecanismos solo pueden generar la sensación de retrasar ligeramente lo inevitable pero igual es inevitable ¿qué significa volver a los brazos de la honestidad significa tomar conciencia de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo usando nuestras propias experiencias cotidianas y esto no se trata de un ejercicio intelectual ni hacer un máster no eso no sirve de nada si hacemos eso esto que estamos escuchando va a caer en manos de la memoria de nuestros mecanismos de defensa que lo van a modificar a placer y nos vamos a ver en una batalla intelectual y ahí vamos a sentir impotencia y sufrimiento ¿cómo podemos hacer esto? viendo esto reflejado en nuestro día a día la vida es un descubrimiento protagonizado por nosotros mismos antes de aprender cómo construye el organismo los pensamientos y con qué fin vamos a tomar conciencia del papel fundamental del sueño en nuestra vida las entrevistas y procesos de selección de las experiencias candidatas a recuerdos dirigidos por el hipocampo tienen lugar mientras dormimos este proceso es conocido como consolidación de la memoria y engloba todas las acciones necesarias para convertir una experiencia en recuerdo durante el día el organismo va seleccionando los primeros candidatos a recuerdos pero las entrevistas personales los resúmenes y los cursillos de formación todo eso se realiza cuando nos vamos a dormir mientras estamos despiertos percibimos la realidad usando los cinco sentidos el sexto sentido que conforma la sensación de bienestar interna y el séptimo sentido que es la memoria las experiencias se llenan de cadenas de imágenes mentales que modifican la respuesta de los órganos sensoriales y la percepción de la realidad alterando el flujo de información que llega a la ventana del presente una vez terminado el día el sol se oculta y nos vamos a dormir el organismo que hace cierra el grifo de los sentidos mientras el cerebro desconecta el sistema de movimiento para evitar que nuestra por ejemplo nuestra pareja reciba un sopapo mientras estamos soñando que estamos tratando de huir de una piedra gigante ¿no? como Indiana Jones la conciencia desaparece durante el sueño la percepción de la realidad se genera prácticamente con el contenido de la memoria y los nuevos candidatos a recuerdo el escenario es perfecto para conectar memorias nuevas con antiguas crear nuevas asociaciones entre imágenes olores sabores o emociones y modificar experiencias vividas en base a nuestros planes de futuro todo apunta que los sueños son la forma en que las personas presenciamos el resumen las asociaciones y el cambio de look al que cada experiencia de vida sometida por el hipocampo a la hora de convertirse en recuerdo es por eso que si hemos visto por ejemplo la película de Indiana Jones mientras estábamos cenando puede que esa noche el proceso de consolidación de la memoria mezcle recuerdos existentes con piedras gigantes o templos malditos creando el mundo onírico de los sueños mientras dormimos el organismo no se desconecta sino que empieza a funcionar de una forma diferente descansar no es dejar de hacer sino funcionar de una manera distinta a la habitual la vida nunca descansa para hacernos una idea los procesos químicos que se llevan a cabo en el organismo cambian durante la noche y su actividad global solo se reduce un 5 o un 10% comparado a cuando estamos despiertos durante las horas de sueño el objetivo del cerebro se centra en consolidar la memoria y hacer coherentes esos nuevos recuerdos con nuestras expectativas futuras además aparece la mujer de la limpieza de la misma forma en que en una oficina fregamos y quitamos el polvo cuando los empleados se fueron bien es una cuestión de comodidad y eficiencia el cerebro genera más de 2.400 gramos de basura compuesta por proteínas muertas que han sido sustituidas por otras nuevas en el periodo de un año una cifra sorprendente si tenemos en cuenta que nuestro cerebro pesa 1.400 gramos de media el problema viene cuando esas proteínas pasan mucho tiempo dentro del organismo porque terminan convirtiéndose en toxinas y pueden causar estragos por lo que debemos evacuarlas lo más pronto posible la mujer de la limpieza necesita aproximadamente 3 horas para dejarnos como los chorros de loro periodo que el organismo aprovecha para realizar paralelamente tareas de mantenimiento todo esto fue descubierto en el 2012 cuando nos dimos cuenta de que el cerebro posee un sistema de canales específicos que sirven para transportar residuos hacia el exterior del cuerpo el cual bautizamos como sistema y escuchen esta palabra glin no lin glin con g l i n glinfático glinfático bien bueno se acuerdan que la vez anterior habíamos visto todos unos caminitos muy lindos donde bueno yo les había mostrado las imágenes y habíamos visto esto que el autor les llama esperen porque no me acuerdo si era plak la palabra o no algo así si plak era la palabra y habíamos quedado en cómo teníamos que ver cómo funcionaba el plak que los pensamientos y las emociones iban siempre tomados de la mano no se acuerdan de eso que habíamos llamado a esto pensaciones porque era la unión de los pensamientos con las emociones y ahora vamos a ver cómo funciona esto del plak no esperen que voy a ver qué significaban las siglas plak porque se me olvidó así nos acordamos todo porque se me olvidó a ver plak 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 a ver a ver ahhh él lo decía acá pero esperen que estoy buscando ahhh bueno cuando lo encuentre de vuelta lo voy a decir porque ahora no lo puedo encontrar o sea qué significaba esa sigla plak bueno no lo encuentro vamos a seguir y después cuando lo lo encontremos vamos a decirlo ahora vamos a aprender o enterarnos ¿no? qué es esto de la regla del plak para ver cómo funciona se acuerdan que habíamos visto los ejemplos de Donald Trump y la Mona Lisa todos tenemos claro que el origen de las emociones anteriores que despertaban Donald Trump y la Mona Lisa ¿no? esto que yo me creo que ellos son los que despiertan mi miedo o mi admiración o interés es una percepción errónea estamos diciendo que el organismo de Trump o Trump con tan tan solo imaginarlo está haciendo no sentir rabia y miedo ¿no? o sea me imagino a Donald Trump y yo siento rabia y miedo ¿cómo puede ser eso? ¿existe una acción fantasmagórica a distancia? ¿un sistema oculto de comunicación que conecta a un desconocido mediante ondas desconocidas y nos hace sentir rabia o miedo? bueno hasta el día de hoy no hay ningún experimento que demuestre esta hipótesis sin embargo asumimos diariamente que aquello que sentimos viene producido por las personas lugares animales o cosas que me rodean ¿bien? todos creemos que es la realidad la que me afecta esto sería traducido al curso de milagros lo que todos sabemos que la causa y el efecto están invertidos o sea yo creo que la causa es el mundo y yo soy el efecto o sea yo me siento así a causa de este mundo cuando la la realidad es al revés la causa soy yo que percibo el mundo así bien vamos a tomar de vuelta ¿no? entonces puede ser que en algún cerebro aventurero piense en el entrelazamiento cuántico para sostener que el origen de la emoción es el presidente de los Estados Unidos de nuevo con lo que sabemos a día de hoy no es aplicable en este caso porque la física cuántica afecta a lo diminuto además deberíamos conocerlo en persona haber compartido espacio tiempo con él en algún momento de nuestra vida entonces si la emoción no viene generada por la persona por un lugar por un animal o cosa proviene de la idea asociada a esa persona lugar animal o cosa ya no nos quedan más elementos en la ecuación entonces Donald Trump era la idea o sea la idea que asociábamos era está mal en la azotea Plag idea asociada origen esta regla es aplicada a cualquier situación vamos a explicarlo con más detenimiento todo aquello que yo siento ya sea rabia ira miedo bueno lo que sea cuando prestamos atención al pensamiento en este caso estamos trabajando con este pensamiento Trump está mal de la azotea no viene dado por la persona en este caso Donald Trump sino por la idea asociada a esa persona es decir sentimos está mal de la azotea aunque en un principio pueda parecernos raro incluso irritante esta visión del mundo terminará imponiéndose y haciéndose evidente para toda la humanidad en un futuro ¿por qué? porque es la forma de funcionar de nuestro organismo día a día el razonamiento es simple lógico y aplastante si lo que yo siento viene determinado por Donald Trump ¿no? que es como muchos hemos creído hasta ahora todas las personas deberíamos sentir lo mismo acerca de Donald Trump sin embargo hay más de 7 mil millones de sentimientos y emociones diferentes acerca de Donald Trump tantos como personas ¿no? porque el origen de aquello que sentimos no viene dado por la persona sino por la idea que hemos asociado a la persona esta es la regla del PLAC y es aplicable siempre a cualquier situación de vida siempre quiere decir siempre en forma de tweet miren como están de moda los tweets la regla del PLAC nos recuerda que aquello que sentimos viene generado por una idea que yo asocio a una persona antes de continuar vamos a parar en la estación de servicio mental para reflexionar acerca de la repercusión de la regla del PLAC en nuestra historia personal si aquello que sentimos en el pasado siempre estuvo generado por nuestra idea asociada a la persona ¿cuántas veces hemos culpado a los demás por aquello que sentimos? ¿cuántas veces hemos echado la culpa de nuestros sentimientos sin darnos cuenta de que esas emociones provienen de todas las ideas en forma de consecuencias futuras que habíamos asociado a eso a esa persona? ¿cuántas veces hemos echado la culpa a nuestra pareja por las cosas que nos dice o por las cosas que nos hace sentir? aunque la información que nos llega del exterior gracias a los sentidos puede influir en las historias que nos cuenta el cerebro esta influencia es menor del 0,1% aún así en todo momento estamos tomando la decisión consciente o inconscientemente de usar esa propuesta cerebral o sea lo que me propone el cerebro ¿no? esta decisión es la que da vida a la pensación ¿se acuerdan? pensamiento con emoción bien ¿qué pasa cuando pasamos por alto esta regla del plaque en nuestro día a día que es lo que hacemos todos? para hallar la respuesta vamos a rescatar a un viejo conocido no sé si recuerdan el juego de la confianza donde un participante recibe 10 euros y el dilema está en decidir si me quedo con el dinero o se lo regalo a un jugador desconocido que va a recibir 30 euros este juego lo vimos al principio cuando comenzamos con este libro ¿no? durante este estudio la mayoría de los participantes donaron el dinero y el organismo de ellos se llenó de oxitocina y confianza un proceso dirigido por un circuito neuronal que pasa por la amígdala ciertas regiones del mes en céfalo y el cuerpo estriado dorsal bien repitamos ahora el mismo experimento con algunas variaciones en los formularios de registro pediremos a los participantes que completen una breve biografía de su vida y antes de comenzar el juego sustituiremos las biografías reales por unas ficticias nadie sospechará que hay gato encerrado sus cerebros pensarán he escrito una biografía y he recibido otra todo coherente y que conseguimos con esto incorporando la biografía falsa conseguimos que cada participante asocie una idea falsa conocida a otro jugador creando una imagen mental controlada que le ayuda a establecer un umbral de confianza de este modo estudiar el efecto de las ideas asociadas en la confianza y en la toma de decisiones será coser y cantar se darán cuenta los participantes del engaño y cuánto tiempo tardarán en hacerlo la paradoja está servida mientras la biografía del jugador tres puede hablar de alguien bondadoso y al servicio del prójimo como si fuera la madre de Teresa de Calcuta que trabajó como voluntaria en África a la hora de la verdad se comporta con codicia y egoísmo teóricamente debería producirse una incoherencia neuronal en algún nivel porque ideas asociadas y comportamientos son agua y aceite el jugador tres recibe dinero pero no dona ni un céntimo entonces en lugar de rectificar la imagen mental del jugador tres y cambiar a María Teresa por Jack Sparrow piensa estará ahorrando para los pobres o cosas por el estilo esta pensación sembrará tranquilidad pero no deja de ser un intento desesperado del organismo por mantener la coherencia fruto de algún mecanismo de defensa por sorprendente que parezca la imagen mental inicial rara vez se rectifica es necesario experimentar una profunda decepción recibir una buena tunda y varios palos para plantearnos la posibilidad de cambiar de idea acerca del jugador tres esto se puede comprobar haciendo un seguimiento de la región encargada de realizar la corrección que se llama el núcleo caudado en los ganglios basales esta maraña de células neuronales ni se inmuta en el organismo tampoco hay rastro de aprendizaje por ningún lado neuronalmente seguimos en nuestros trece viendo María Teresa de Calcuta todo amor depositando nuestra confianza en el jugador tres mientras se aprovecha de nosotros más que nuestro gestor del banco el estudio este habla alto y claro que está diciendo este estudio que parece un poco complicado pero bueno si fueron siguiendo el hilo que nos relacionamos todo el tiempo con nuestras propias pensaciones pensaciones acuérdense pensamientos y emociones el cerebro asocia a personas lugares animales o cosas una idea mientras los mecanismos de defensa de la percepción tratan de esconder estas asociaciones para que pasen desapercibidas y que se consigue con esto mantener la ilusión de un presente coherente y con sentido esta es la historia de cómo nuestras pensaciones parecen provenir del comportamiento de los demás pero solo parece donamos todo el dinero al jugador tres convencidos de estar haciendo lo correcto cegados por una autobiografía falsa convertida en pensación y cuando las cosas no salen como esperamos echamos la culpa a la vida o sacamos a la palestra la confianza y acusamos a los demás de abusar de ella cuando hablamos de confianza nos estamos refiriendo a la capacidad de fiarnos de nuestras imágenes mentales es decir me fío de ti significa me fío de mi imagen mental de ti ahora bien como resulta que las imágenes mentales son falsas en un 99,9% la probabilidad de sentirnos decepcionados es muy elevada plantear la confianza de este modo no tiene ningún sentido confiar no tiene nada que ver con las imágenes confiar es la capacidad de reconocer nuestra pertenencia al proceso no lineal no lineal y autodirigido que llamamos vida un prejuicio limita más que un gen es una imagen mental una idea asociada que nos encierra en una realidad individual aislándonos del mundo y de la vida esta limitación ocurre a todos los niveles si creemos que un cascanueces sirve únicamente para abrir nueces difícilmente probaremos abrir con él una botella de cava o si estamos convencidos de que fulanito es un imbécil nunca vamos a darnos cuenta de que estamos relacionándonos con una imagen mental tomar conciencia de las limitaciones que supone usar de forma automática ideas e imágenes nos devuelve la libertad y nos permite reconocer nuestra pertenencia al proceso de la vida abriendo las puertas de la creatividad y de la genialidad humana descubrir en cada situación de vida que aquello que yo siento no viene generado por las personas perdono a mi hermano por aquello que no ha hecho fíjense nos vienen muchas cosas del curso milagro ¿no? a mí por lo menos me sucede así hola Matías con mi hermano con el que ya no hablo bueno fíjate que lo que está diciendo acá el autor si nos basamos en esto de los sueños hay que ver que asociaciones mentales ¿no? vos haces durante el día para que después durante la noche tengas esos sueños bien entonces darnos cuenta de esto de que yo me relaciono con imágenes mentales y no con personas reales yo sé que cada uno cree que es una persona muy real pero bueno y tomar conciencia de las limitaciones que supone usar de forma automática estas ideas e imágenes nos devuelve la libertad descubrir descubrir en cada situación de vida que aquello que yo siento no está generado por esa persona sino por ideas que yo he asociado a ellas es aplicar es aplicar esta regla del plak a lo cotidiano esta es la única barrera que nos separa a todos de la felicidad bien resulta que vamos a imaginar que estamos en una tienda de antigüedades y nos topamos con una lámpara bien jugamos con la lámpara y la frotamos accidentalmente y aparece un genio como el genio de la lámpara que está dispuesto a concedernos tres deseos vieron que los genios siempre conceden tres deseos el campo mental sufre una avalancha de propuestas en forma de pensamientos ¿no? y a decir verdad poco importa cuál elijamos pero seguramente nos vamos a decantar por elegir dinero ¿eh? una pareja perfecta y salud bien la nuestra y la de nuestros seres queridos ¿qué es lo que estamos tratando de evitar pidiendo estos tres deseos? un sufrimiento presente o futuro más del 80% de las decisiones que tomamos en un día normal tienen como finalidad evitar sufrir y estas decisiones se apoyan en las emociones las emociones nos invitan a actuar haciendo uso de la corteza prefrontal acuerden que de acá concretamente el córtex órbito frontal lateral y prefrontal dorso lateral y el cuerpo estriado un conjunto de neuronas situado en los ganglios basales estas estructuras tienen la tendencia a tomar el control de la situación y de nuestras decisiones así mismo el ser humano que pasa productos por un escáner con ayuda de una cinta mecánica no es un dependiente de supermercado es un traficante de emociones que evita a toda costa el sufrimiento nosotros lo que no queremos es sufrir pasa productos por un lector de códigos de barras para ganar dinero y poder pagar la casa la factura de la luz el agua porque al pensar en la posibilidad de verse desamparado esa pensación o sea ese pensamiento de emoción le da miedo la dependencia económica ha aprisionado su tiempo su mente y su moral desde hace unas cuantas décadas todos tenemos a nuestro alcance libros documentales cursos para aprender a gestionar las emociones hoy en día está de moda la gestión emocional y es así como vamos disfrazados de gestores emocionales como tratamos de aprender a controlar una situación problemática para sufrir lo menos posible pero está aquí que curiosamente el sufrimiento moderno nace justamente de tratar de controlar las situaciones de vida al esforzarme por gestionar las emociones para evitar pasarlo mal claro que existen situaciones dolorosas que nos hacen sufrir pero estas situaciones ocurren entre 20 y 30 veces de media a lo largo de toda una vida la muerte un divorcio no sé ir preso una enfermedad un despido sin embargo las personas sufrimos mucho más de 30 veces a lo largo de una vida esto equivale a padecer una vez cada dos años ¿por qué? porque sin darnos cuenta lo pasamos mal tratando de evitar situaciones dolorosas este es el sufrimiento moderno el que nos hace sufrir a diario y se fundamenta en la posibilidad de que una imagen mental sea real error si yo quiero ser feliz tengo que aprender a vivir mis emociones a partir de una idea que no genere sufrimiento igual que como consumo productos libres de gluten cuando me hacen mal también puedo consumir pensamientos libres de sufrimiento este giro nos hace nos hace o nos lleva a dejar de intentar gestionar las emociones tanto que a ver qué puedo hacer para no sufrir para evitar el sufrimiento por eso miramos tantos videos y tantas cosas a ver cuál es la fórmula mágica que tengo que hacer para estar siempre ok para no sufrir para que no me pasen desgracia en lugar de hacer eso yo tengo que sentir las emociones primero tengo que entender la naturaleza de las emociones nuestro cuerpo usa dos tipos de emociones unas son instintivas y otras son racionales en las emociones instintivas los sentidos disparan cambios corporales de manera automática al detectar un estímulo concreto ejemplo vamos por una calle concurrida y de repente nos damos cuenta de que nuestra cartera está abierta nos suben escalofríos desde los dedos de los pies hasta el corazón que palpita lo loco aumenta la temperatura nos sube la vidrio rubina todos estos cambios corporales son marcadores somáticos y se asocian a un estímulo particular el origen de las emociones intuitivas es la amígdala y suelen ser pre-racionales pre convirtiéndonos en muelles que impulsan reacciones automáticas de atracción o repulsión ni siquiera sabemos si nos han robado o no pero por las dudas por si las moscas ya mi cuerpo genera todas esas emociones bien pasa el momento del shock y entro en una etapa de razonamiento donde compruebo que mis pertenencias si están ahí y según el resultado el cerebro genera pensamientos del tipo ay menos mal que no me robaron nada o me han robado todo y ahora que hago que hago es el que hago es típico el sentimiento empieza a depender de las pensaciones puede que todavía queden unos restos de emoción intuitiva inicial y estamos en disposición de teorizar acerca de lo sucedido y la emoción instintiva empieza a ceder terreno a las pensaciones que toman el control de la situación dejamos atrás las reacciones típicas de un bebé de 5 meses para razonar y pensar en las consecuencias vendría a ser la otra cara de la moneda el estímulo no proviene directamente de los sentidos o sea del exterior sino del campo mental interior donde los recuerdos proyecciones del futuro o cualquier otro tipo de pensamiento se convierte en el origen de la emoción es decir que en las emociones racionales el estímulo es siempre interno y tiene su origen en el pensamiento estas pensaciones siguen a rajatabla la regla del plac podemos pasarnos la vida tratando de gestionar nuestras emociones ignorando que nacen de las cosas que pensamos ahora bien seguramente terminaremos por cansarnos del tema y volveremos a dejarnos arrastrar por ellas el organismo funciona como funciona cualquier estrategia que deje de lado al cuerpo humano está condenada al fracaso si estamos cansados de probar y probar sin resultados no sería hora de tomar conciencia de cómo funciona nuestro organismo y así simplificaríamos nuestras emociones de este modo las emociones dejarían de ser como extraños generados por personas o situaciones de vida externas y pasarían a ser algo interno un elemento del campo mental asociado a un pensamiento concreto que llamamos pensación bien claro cualquier cerebro puede pensar muy bonito pero hacer esto no es tan fácil dejando a un lado los mecanismos de defensa esta idea tiene parte de razón ¿por qué? cualquier pensamiento que nace en el campo mental se sostiene sobre una base sobre un pensamiento raíz lo que ocurre es que al encontrarse con el subsuelo del campo mental forma parte del sistema inconsciente y es invisible para nosotros ahora bien al poner la atención sobre alguno de los pensamientos asociados al pensamiento raíz la emoción que sentiremos será una mezcla entre la emoción asociada al pensamiento y la emoción asociada al pensamiento raíz por eso a veces nos cuesta tanto identificar con claridad la emoción que deriva de un pensamiento concreto y vamos a ver un ejemplo y antes tomo agua el pensamiento hoja hoja el lunes tengo un examen médico está conectado con el pensamiento rama imaginemos un árbol la hoja está conectado con el pensamiento rama espero que todo vaya bien y con el pensamiento raíz tengo miedo a morir todos estos pensamientos forman parte del mismo árbol cuando nuestra atención se pose en uno solo de los pensamientos voy a sentir a la vez todas las emociones asociadas a cada uno de ellos o sea que sentimos bloques de pensamientos el resultado de atender al pensamiento hoja el lunes tengo un examen médico es una sensación de inquietud y ansiedad que proviene de la suma de las sensaciones individuales de los tres pensamientos hoja rama raíz entonces aplicamos la regla del plac y caemos en la cuenta de que el examen médico no tiene la capacidad de hacernos sentir nada sino solo la idea asociada a él lo que ocurre es que nos encontramos de bruces con el pensamiento hoja el lunes tengo examen médico y como aquello que siento me parece desmedido yo creo que no proviene de él y ahí me hice un lío el verdadero protagonista del asunto el pensamiento raíz tengo miedo a morir está oculto en el subsuelo del campo mental el reto consiste en seguir la pista hasta dar con ese pensamiento raíz pero ¿cómo lo hacemos? debemos mirar cualquier pensamiento y esperar el cerebro no tardará en contarnos una historia así como las historias que nos contamos ¿no? y es importante darme cuenta y dar carta blanca para sentir lo que tenga que sentir y pensar lo que pienso en caso de argumentar o reaccionar de algún modo este proceso se interrumpe y vamos a tener que empezar de nuevo volviendo al ejemplo al dirigir la atención al pensamiento hoja el lunes tengo un examen médico se destapa la cháchara el lunes tengo un examen médico espero que salga todo bien ¿te imaginas que me pasa lo mismo que al amigo de mi prima? ¿cómo era que se llamaba? Pedro él también fue al médico para una revisión y le encontraron un tumor los médicos siempre te encuentran algo ¿bien? una de las claves entonces para entender las emociones es darme cuenta de que el fruto es decir la emoción resultante del árbol es la suma de la calma que produce el pensamiento hoja el lunes tengo examen médico la incertidumbre del pensamiento rama espero que todo vaya bien la ansiedad del pensamiento tronco al amigo de mi prima le encontraron un tumor y el miedo que nace del pensamiento raíz el miedo a morir a lo largo de todo este culebrón neuronal que está al mismo nivel de la maruja del barrio el cerebro va dejando entrever pensaciones y sus conexiones durante el descenso por el árbol del pensamiento la emoción sentida se va haciendo cada vez más y más grande esto es física en estado puro si yo me monto en un cohete y viajo a la luna veré durante el camino como el tamaño aparente del satélite cambia cuanto más me acerque más grande me va a parecer el satélite pero es sólo una sensación porque la luna siempre mide lo mismo y esto se aplica a las emociones las sentimos y se vuelven gigantescas porque estamos yendo hacia ellas sin embargo sólo es una percepción una sensación una sensación aparente que proviene de la acción de mirar y no se trata de mirar con los ojos ¿eh? ¿y qué ocurre cuando alunizamos o sea la luna? al pisar la luna descubrimos que la luna está hueca todo aquello que había sido intenso y sobrecogedor se transforma en reposo en calma y esto sucede porque al igual que ocurre con cualquier forma de energía las emociones ni se crean ni se destruyen sólo se transforman el modo que tiene un organismo de transformar una emoción es sintiéndola ¿y en qué se transforman? en esencia pero sólo si la siento una vez sentida la emoción se transforma en esencia en el sustrato sobre el cual cimentamos las emociones y da vida al campo mental este viaje en sentido inverso es recorrido diariamente por el neuromarketing una campaña de publicidad bien diseñada escuchen esto porque esto es muy interesante hola Claudia el marketing hoy en día nosotros estamos sumergidos en el marketing no sólo porque antes cuando yo me acuerdo de la chica era la televisión y las propagandas que aparecían en la televisión ¿no? hoy en día que tenemos las redes sociales hay publicidad a troche y moche por todo todo el tiempo ¿no? ya miras el servicio meteorológico y te aparece una publicidad bien pero no sólo eso sino que además en cada bueno no se llaman programas en cada video que miramos en youtube cada post que miramos en facebook instagram y todas las redes que hay ¿no? eso son campañas de publicidad hace este curso ponete el saumerio en la oreja hace no sé qué todo el tiempo ¿no? bien escuchen bien esto una campaña de publicidad bien diseñada es capaz de hacer que una persona o sea el consumidor asocie una emoción con una marca y a su vez con una serie de ideas existen ejemplos de todo tipo el más conocido es el de la marca más famosa que es de la bebida gaseosa esa que empieza con C que no la voy a decir por las dudas una empresa que consiguió relacionar su marca con la idea de felicidad o sea como que si me la chupo ya se re feliz ¿no? hasta el 2016 donde la estrategia de marketing da un giro y se senta en el producto hemos visto slogans como la felicidad es siempre la respuesta tomate una y sonreí destapá la felicidad o sea que el marketing sabe que el organismo genera un pensamiento raíz cuando nos bombardean con estímulos repetitivos del mismo modo que ocurre con los controles de un coche cuando aprendemos a conducir o con las palabras de un idioma que estamos aprendiendo a hablar yo lo lo he podido comprobar bueno que estoy acá en este de youtube como cuando yo subo un video depende del título que tenga el video si las personas lo consumen o no si no les gustó el título ni lo miran y yo no entiendo porque el contenido del video es bueno pero como a mi no se me ocurrió mi cerebro no se le ocurrió un título que captara la atención del usuario entonces nadie lo mira hay un libro hablando del usuario que se llama la ilusión del usuario no me acuerdo el autor porque es un hombre creo que Max Friedenlong creo yo que es ese pero no me acuerdo algo así el autor tengo mis dudas de como era pero el libro se llama la ilusión del usuario que habla justamente de esto también de esto habló mucho el doctor Leng con el de Hoponopono bien entonces sería así la marca esta de la gaseosa felicidad igual a felicidad igual emoción bienestar o sea la idea asociada al plaque es que si yo tomo esta bebida voy a sentir felicidad hemos puesto nuestra atención tantas veces en anuncios en anuncios y carteles que toda esta información porque no solo nos entra por los cartelitos por lo que dice el cartelito sino también por el color del cartelito las palabras que tiene el cartelito etcétera etcétera hay de todo ¿no? si 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 el cartel tiene una persona que está sonriendo o está triste o no sé qué bien esto llega toda esta información llega a los ganglios basales sembrando la semilla que daría lugar a un pensamiento raíz en el subsuelo del campo mental es la forma en que el organismo tiene de ahorrar energía y automatizar procesos o sea el pensamiento raíz coca cola igual la felicidad se activa y comienza a recorrernos una ligera sensación de felicidad cuando nos encontramos en el supermercado con esa bebida yo tengo asociaciones muy malas con esa bebida porque me ha hecho tan mal que fíjense ¿no? bueno por más que me digan que da felicidad a mí no me trajo ninguna felicidad paralelamente el organismo ¿qué hace? echa manos de recuerdos personales y experiencias relacionadas con la bebida para dar forma a determinados pensamientos que terminarán de pulir la emoción aunque la corteza cerebral tiene la última palabra la sensación generada por ese pensamiento raíz es instintiva y esta compañía de la bebida parte con una gran ventaja ha conseguido colarse en nuestro organismo y asociarse con una sensación de bienestar con esto en mente no es de extrañar que el inventor que fue un farmacéutico que se llama John Pemberton vendiera 25 botellas en el primer año de comercializar el producto y actualmente la empresa vende un millón seiscientos mil perdón un billón seiscientos mil litros de bebida al día así estamos después dicen que nos dominan los luminatis y no sé qué seres extraterrestres de qué planeta pero no nos domina la propaganda esos son los luminatis yo por eso me río porque es que nos creemos cualquier cosa y más si es en masa que todos creen en eso allá vamos así estamos bien entonces qué esconden los pensamientos raíz hemos visto que cualquier pensación está conectada a su pensamiento raíz y que esa raíz en un principio es invisible para nosotros para llegar ahí tenemos que seguir la pista de cualquier pensación que esté conectada con este pensamiento raíz pero qué significa seguir la pista prestar atención a la historia que nos cuenta el cerebro sin evitar sentir lo que siento o pensar lo que pienso que es lo que yo quiero hacer evitar evitar dejar la gente dice ay es que yo quisiera tener la mente en blanco es que eso es imposible bien o no quisiera sentir dolor no quiero sufrir nosotros lo que queremos es escapar escapar todo el tiempo por eso hacemos cosas y ahora miramos videos todas estas cosas que hacemos leemos muchos libros a ver si nos se nos ilumina el cerebro y a ver si entendemos de una vez por todas yo les digo porque a mí me pasa muchas veces encima pues vengo y hablo de esto porque somos así estamos programados así bien por eso esto es para darnos cuenta bien no es que yo sea ninguna súper dotada dando clases conferencias de esto estoy leyendo el libro que escribió este hombre que está maravilloso porque la verdad me hizo darme cuenta de muchas cosas ojalá ustedes también ¿no? así somos más bueno aunque solo hay uno pero no importa uno cree que somos muchos bien entonces tengo que aprender a prestar atención un detective que trata de fotografiar a un marido infiel imagínense un detective la señora lo contrató para que saque la fotografía que compruebe que el marido es infiel el detective no va a evitar que el marido sea infiel no porque entonces nunca va nunca cometerá la infidelidad entonces no lo podrá agarrar con las manos la masa el detective ¿qué hace? observa en ese viaje de regreso al origen iremos descubriendo cada una de las pensaciones que brotan de la raíz en el momento más inesperado nos encontramos pum dándonos de bruces con el pensamiento raíz y comprobamos que la mayor parte de ellos alrededor del 91% saben donde tienen su origen en algún tipo de miedo desde el momento en que nacemos todos heredamos una dependencia económica que nos impulsa a la esclavitud mental y moral y es dentro de esa esclavitud donde hemos construido nuestro pequeño mundito individual y dentro de ese mundito individual nos comportamos como una forma de vida que trata de evitar episodios de su propia vida porque piensan que la harán sufrir estos pensamientos de miedo a sufrir se han convertido en la raíz de nuestro sistema de pensamiento yo sé que esto es duro para que lo escuchemos porque es que es así por eso hay que ser detectives y observarse uno vivimos con miedo a perder la autonomía con miedo al cambio con miedo a la soledad con miedo al futuro con miedo al fracaso y sobre todos estos pensamientos de miedo construimos nuestras vidas dándole forma a una idea de felicidad que está basada en el miedo ¿qué sucedería si un día como hoy descubrimos que el miedo no tiene sentido bueno sufrir tampoco ¿cómo cambiaría nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo el hecho de darnos cuenta de que el miedo carece de fundamento matemático sí el miedo ni se crea ni se destruye se transforma resulta que hay una persona SM le vamos a llamar SM acaba de apagar las velas de su 44 aniversario ¿no? cuando entra a formar parte de la investigación en los laboratorios de la universidad de Lowa no Lowa no perdón Lowa los científicos trataban por todos los medios de hacerle sentir algún tipo de miedo y resulta que no tuvieron éxito empezaron reviviendo con detalle la pelea doméstica que llevó a su compañero sentimental a perder el juicio y amenazarla primero con un arma blanca después con una pistola luego la pasaron la pasearon por lugares tétricos casas encantadas le proyectaron películas de terror le acompañaron a tiendas de animales llenos de serpientes venenosas los científicos no encontraron la más mínima traza de miedo la paciente SM era incapaz de sentir miedo estudios posteriores mediante dispositivos de imagen médica revelaron que SM tenía una lesión en una zona del cerebro conocida como amígdala el centro del miedo esta lesión era la causante de la inhumana valentía la amígdala sistema límbico se considera la estación central del miedo aunque en la formación de la sensación participan otras vías cerebrales como el tálamo recepcionista el hipocampo memoria la corteza cingulada anterior la corteza prefrontal dorso lateral junto a la cingulada nos ponen alerta el cuerpo estriado dorsal y el locus cerúleo controla el nivel de alerta el miedo es una sensación producida por un baile de señales neuronales reacciones químicas y sensaciones corporales cuando una lesión interrumpe la comunicación en algún tramo de la vía del miedo automáticamente dejamos de sentir miedo por lo tanto el miedo es una sensación producida por el organismo bien esto pone en duda la existencia real del miedo y los mecanismos de defensa del buen presente no tardan en rechistar el miedo es necesario para salvar el pellejo siendo precisos el miedo solo contribuye a salvar el pellejo cuando un estímulo externo despierta una emoción instintiva y nos hace saltar como un muelle este tipo de miedo se llama instintivo pero que ocurre con el resto del tiempo el 99% de las veces que el camisero del barrio o la diseñadora gráfica siente miedo proviene de estímulos internos es decir de sus propios pensamientos no sé cómo voy a hacer para pagar el seguro del auto es imposible entregar el proyecto a tiempo llevo tres noches durmiendo en el sofá el miedo ya no viene dado por peligros externos sino por nuestras propias pensaciones este es el miedo moderno y esta señora o paciente SM es la prueba viviente de que el miedo moderno no es imprescindible para vivir en nuestra sociedad entonces nos preguntamos ¿tiene sentido el miedo? alrededor de 10.000 personas al día buscan en Google cómo superar el miedo a volar tomando prestados unos datos de la libreta del profesor de estadística del instituto de Massachusetts Arnold Barnett vamos a calcular la probabilidad de morir en un accidente aéreo hay una posibilidad entre 25 millones de estrellarnos esto quiere decir que cuanto más grande sea el número que escribimos detrás de una posibilidad entre más astros deben alinearse para que ese algo ocurra con los datos en mano veremos que tener un accidente aéreo es muy poco probable pero ¿cuánto de poco probable? necesitamos comparar este dato con otros supuestos contrastando diferentes posibilidades llegamos a la conclusión de que es mucho más probable ser alcanzados por un rayo ser presidente del gobierno morir atragantados echarnos una novia o un novio modelo recibir un premio nobel de física o ganar una medalla de oro en las olimpiadas que tener un accidente aéreo sin embargo uno de cada tres pasajeros tiene miedo a volar llamamos loco a una persona convencida de ser el próximo presidente del gobierno o obsesiva si se preocupa por estirar la pata mientras come una alita de pollo sin embargo no decimos nada de alguien con miedo a quedarse sin dinero o a morir en un accidente aéreo a pesar de que es mucho menos probable que ocurra además la posibilidad de que los miedos cotidianos acierten es mínima nuestra forma de ver la vida estadísticamente hablando no tiene mucho sentido los pensamientos están hechos de un 0,1% de realidad y el miedo moderno se origina en ellos las matemáticas lo dicen alto y claro el miedo moderno no tiene sentido pero hombre más vale prevenir que curar ¿no? no a cualquier precio el miedo ordeña las glándulas suprarrenales y las obliga a segregar cortisol una paloma mensajera que pone todo el organismo en alerta la respiración se acelera el corazón palpita como si no hubiera un mañana la tensión arterial se pone por las nubes las pupilas como platos y los procesos a largo plazo digestión crecimiento sistema de defensa de inmunidad ¿no? se detienen a la espera de encontrar una solución en ese momento si nos hacemos un análisis de sangre vemos que el organismo está regido por la biología del miedo vivir constantemente estresados bajo el influjo de los procesos moleculares del miedo tiene un impacto directo sobre la esperanza de vida la salud y la felicidad de las personas y en la próxima vamos a ver el experimento de Frankenstein pero se los dejo para la próxima bueno amigos voy a saludar a Matías a Claudia y a Janet y la verdad que gracias a ustedes por acompañarme porque yo disfruto del libro igual que ustedes está muy bueno nos vemos en la próxima chao gracias a todos a la próxima